Claudia Seinbaum resalta logros en nuevo spot de pre-campaña. Por lengua informativa TV 31 de diciembre, 2023. La precandidata presidencial Claudia Seinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, ha lanzado su noveno spot de pre-campaña, enfocándose en destacar los logros y programas implementados durante su gestión como jefa de gobierno en la Ciudad de México. En el clip de 30 segundos, Seinbaum resalta su compromiso con la innovación y la mejora de la calidad de vida para los jóvenes. Se mencionan proyectos emblemáticos como las líneas del cablebus y el transporte eléctrico con el trolebus elevado. Además, el video destaca que la Ciudad de México lidera en puntos de Internet gratuito a nivel nacional. La abanderada presidencial subraya que estos logros fueron alcanzados con honestidad, resultados y amor al pueblo. Entre los proyectos mencionados en el spot se encuentran Líneas del cablebus, un sistema de transporte innovador que ha mejorado la movilidad en la ciudad. Transporte eléctrico, destacando el trolebus elevado como parte de los esfuerzos por una movilidad sustentable y accesible. Puntos de Internet gratuito, se enfatiza que la Ciudad de México lidera en la implementación de puntos de acceso gratuito a Internet en todo el país. Plantas de reciclaje, se resaltan las dos plantas de reciclaje de basura más grandes de América Latina, contribuyendo a la gestión sostenible de residuos. Planta solar en la central de Abasto, destacando la construcción de la planta solar más grande del mundo en los techos de la central de Abasto. Nuevas universidades, se menciona la construcción de dos nuevas universidades para fortalecer la educación en la ciudad. Claudia Seinbaum concluye llamando a, seguir haciendo historia con honestidad, resultados y amor al pueblo. Este nuevo spot busca resaltar los logros de su gestión como carta de presentación para las elecciones presidenciales de 2024. En Lengua Informativa TV estaremos atentos a más novedades y desarrollos en la precampaña rumbo a las elecciones. Manténganse informados.